La diferencia entre la Pascua Judía y la Pascua Cristiana es que aquel cordero que sacrificaron en la noche en que el pueblo ya estaba listo para salir, ¿se acuerdan ustedes? En el capítulo 12 del libro de Éxodo, Dios le había dicho a su pueblo, prepárense, vamos, póngase la ropa, tomen su bordón en su mano, porque esta noche van a salir apresuradamente. Voy a pasar por la tierra de Egipto, la última plaga que Dios envió a los egipcios fue la plaga de los primogénitos, ¿se acuerdan ustedes? Pero hubo una diferencia entre los primogénitos hebreos y los primogénitos egipcios. La diferencia era que ese día Dios le había mandado a que prepararan un cordero de un año de nacido sin defecto, vamos, diga conmigo, a Dios hay que darle lo mejor, vamos, diga, a Dios hay que darle lo más excelente, decía, escoge un cordero de un año y que no tenga ningún tipo de defecto para sacrificárselo a Dios y vas a tomar la sangre y la vas a poner en los postes y en los dinteles de la puerta y cuando el ángel de la muerte pase por Egipto y vea la sangre, pasará de tu casa. Eso es lo que significa precisamente Pascua, del hebreo Pesach, que significa pasar sobre. El ángel de la muerte pasaba sobre la casa de los hijos de Israel y dice que ni un perro de los israelitas movió su lengua. ¿Por qué? Porque la sangre estaba como señal sobre los hogares de los hebreos. ¿Cuál es la diferencia de la Pascua cristiana y la Pascua judía? Que en la Pascua judía, la sangre y el sacrificio era solamente para los hebreos. Pero en la Pascua cristiana, en el Nuevo Testamento, el sacrificio de Cristo no es solamente para los hebreos, es para los hebreos, es para los griegos, es para los gentiles y para todos aquellos que invoquen su nombre.